Luego de que el pasado lunes se registraran fallas en uno de los juegos mecánicos de la Feria de Saltillo, la Dirección de Protección Civil del Estado de Coahuila llevó a cabo una revisión de la que resultaron cinco juegos clausurados, de un total de 25. Mira, desde antes del inicio de la feria se les pidió a todos los juegos que se iban a instalar, que es una compañía, el plan de prevención de accidentes general, tanto de los juegos como del área de esparcimiento. Y, bueno, pues una vez que iniciaron los juegos, el día de ayer se presentó una falla en uno de estos, lo cual motivó, bueno, pues la clausura de este juego y la inspección a los juegos restantes. Se clausuraron cinco el día de ayer y, bueno, pues de acuerdo a cómo por qué vayan actualizando sus bitácoras y cumpliendo con algunas fallas que tenían ahí, se irán abriendo estos juegos. Francisco Martínez Sábalos, Subdirector de Protección Civil de Coahuila, indicó que la revisión continúa de manera permanente y, en caso de que alguno de los asistentes perciba una situación de riesgo en los juegos mecánicos, puede reportarlo al número de emergencias 911. Este trabajo se va a seguir haciendo durante toda la duración de la feria con el fin de fortalecer el trabajo preventivo. Fallas mecánicas, pequeñas fallas mecánicas, uno de ellos, la Rueda de la Fortuna, estaban haciendo mantenimiento el día de ayer y el personal que estaba haciendo mantenimiento en la Rueda de la Fortuna no traía los arneses y las medidas preventivas para evitar un accidente de los mismos trabajadores de ellos. Imágenes de Alberto Mendoza, Telediario, Karen Alfaro. Bueno, a pesar de que nunca estuvo en riesgo inminente ninguna de las personas que estuvieron sobre estos juegos, como el Crazy Mouse, muy tradicional, que es como una montaña rusa de esas pequeñitas, pues más vale que se tomen en cuenta estas indicaciones y advertencias que le hace Protección Civil. Dice que continuarán, continuarán justamente con las supervisiones al interior de la feria de Saltillo y hay que ponerse los arneses, hay que ponerse los cinturones, como debe ser, para evitar una situación mayor como la que vimos hace un par de años. Sí fue hace un par de años, aquí en Saltillo, donde una persona, hay una pequeñita, resultó con lesiones graves derivado de una falla en un juego mecánico. Bien.